Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos a la revista Huracán al Día TV Hoy estamos en el edificio de medicina intercultural Podemos ver los rostros de las dos personas más importantes de iniciar hace 10 años con la carrera de medicina intercultural en el recinto Bilwi A este lado tenemos al doctor Rigoberto Samsun Quien fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán León Y precursor de la carrera de medicina intercultural en este campus Y a este lado tenemos a la señora Porcela Sandino Quien fue médico tradicional y además especialista en sanar el grisisimni Comenzamos con la revista Huracán al Día TV Iniciamos esta revista con el segmento gestión institucional Les contamos que la Huracán, siendo una universidad responsable Ha creado un protocolo de seguridad anti el COVID-19 Adaptado a los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua Veamos la siguiente nota Consciente de la compleja coyuntura en salud y de cara al reinicio de las clases Huracán ha diseñado un protocolo de seguridad para prevenir el coronavirus Y garantizar la salud de su comunidad universitaria Como Huracán nos hemos preparado para recibir a los estudiantes que vienen de su periodo de vacaciones el día 20 Hemos hecho reuniones con los diferentes sectores de la universidad, los diferentes estamentos Y entre las cosas que estamos haciendo es diseñando un protocolo en contextos multiculturales Pero, ¿cómo coordina Huracán el trabajo de prevención en cada uno de sus recintos y extensiones universitarias? Participan en el proceso de diseño los médicos tradicionales Estamos haciendo intercambios de conocimientos con ellos Para ver cuál es el tratamiento que se aplica a las diferentes enfermedades respiratorias Que nos ayudará a poder desde un inicio ir previniendo este tipo de enfermedad Estamos desinfectando cada una de las aulas de clases para recibir a los estudiantes De la misma manera los buses que vienen desinfectados desde su punto de salida Y la universidad asegura que su regreso se haga de la misma manera Se están haciendo las medidas de distanciamiento en las aulas de clases Las sillas se están acomodando de tal manera En el caso de los estudiantes sabatinos que son generalmente bastantes para un aula Entonces serán ubicados en espacios mucho más amplios como los auditorios o las bibliotecas Hemos convocado a los investigadores para que puedan implementar estudios que tienen que ver con esta realidad Es importante recordar que cada pueblo tiene una manera diferente de reaccionar ante las enfermedades Tiene una manera diferente de organizarse ante los diferentes procesos El espíritu de este protocolo va a ser uno de solidaridad Donde podamos entender que si una persona se cuida, se está contando de esa manera al compañero Si el compañero también se cuida, entonces estaríamos cuidándonos a nosotros, a cada uno, a las familias y a las comunidades Además de la alerta de salud por la COVID-19 Huracán también ha trabajado en la prevención del VIH y la malaria en el Caribe nicaragüense Donde estas enfermedades proliferan y siguen causando muerte Dando así una respuesta integral a las problemáticas de dicho territorio Te esperamos este 20 de abril aquí en Huracán Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI Continuamos con el segmento gestión institucional Y les contamos que en cada territorio también se están llevando a cabo protocolos de seguridad En esta ocasión vamos a ver cómo lo están llevando en el recinto Nueva Guinea Esta es la depreciación anual Las actividades académicas se han retomado con normalidad en el recinto Huracán en Nueva Guinea Donde la comunidad universitaria ha mostrado una actitud positiva y responsable Estamos retornando nuestras clases siempre teniendo medidas de prevención Estamos a un metro de distancia de nuestras secciones Se han cambiado los horarios de receso, salimos un grupo primero Luego salen otro grupo y pues estamos tomando las medidas de protección Como a la hora de entrada de lavado de manos Antes de ingresar a nuestra universidad Las autoridades del Campus Nueva Guinea Se estuvieron preparando para recibir a sus estudiantes y trabajadores Lo cual conllevó un harto proceso de limpieza y desinfección de todo el recinto Es importante decir que la asistencia nuestra al día de hoy es muy satisfactoria Hemos tenido más del 75% de los estudiantes presentes en nuestras aulas de clase Nuestro llamado es que podamos incorporarnos Esperamos y tenemos toda la confianza de la fe en Dios Que vamos a seguir siendo bendecidos y que vamos exitosamente a cumplir nuestro semestre Hemos encontrado medidas de protección para prevenir la pandemia del virus La posición de las sillas, que no estén muy juntos para evitar algún contagio En Huracán Nueva Guinea se propiciaron las condiciones para garantizar el bienestar de todos sus miembros Desde la capacitación hasta la demarcación de espacios Estamos retomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar contagios de cualquier índole Especialmente del virus que actualmente está afectando a la población mundial La confianza estudiantil en el protocolo de Huracán y la responsabilidad de sus autoridades Se concreta en el alto nivel de compromiso y asistencia que registra Nueva Guinea en el retorno universitario a las aulas Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI Por supuesto que el recinto Bluefields tampoco se quedó atrás con el protocolo de seguridad ante el COVID-19 Veamos esta nota La universidad está ya preparada Para que ellos puedan sentirse más cómodos, más seguros Siempre contando con las medidas de prevención En Huracán Recinto Bluefields hemos creado condiciones para que tú estés profesionalizándote En la carrera que tú has seleccionado para que puedas profesionalizarte Los estudiantes de Huracán en Bluefields manifestaron motivación, confianza y alegría Durante su reciente retorno a clases Hagan su pregunta porque paso a la última regla ¿Se tenia su pregunta? No Los estudiantes si están motivados Y hemos estado dando ese seguimiento Para ver que si se apliquen las medidas de prevención En función de garantizar el bienestar Tanto de los estudiantes como el personal aquí en el recinto El compromiso de las autoridades de Huracán Bluefield Se evidencia en cada espacio del recinto El cual fue previamente desinfectado y provisto de materiales de salud Para garantizar el bienestar estudiantil En los baños hay, hay este lavamanos con jabón Y en la glorieta hay, si se están siguiendo todas las medidas Hemos continuado desde el 20 que entraron Hablando con ellos para que mantengan la distancia entre alumnos Estamos haciendo todo lo humanamente posible para mantener a nuestros estudiantes que es la parte esencial y el pilar de nuestra universidad La comunidad universitaria de Huracán Bluefield está preparada para hacerle frente a cualquier situación adversa Ya que siempre trabaja de la mano con cada uno de sus integrantes Unificando esfuerzos y anhelos Evitar el contacto de manos entre los mismos estudiantes, el jugueteo Tenemos un distanciamiento entre estudiantes así como lo orienta la Organización Mundial de la Salud Como en toda la gran familia Huracán, los estudiantes y el personal de recinto Bluefield Actúan de manera solidaria y responsable, poniendo cada uno de su parte para protegerse mutuamente Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI En las minas también se está llevando a cabo el protocolo de seguridad ante el COVID-19 Veamos esta nota donde nos explica cómo es que están tomando estas medidas Los estudiantes de Huracán Las Minas han retomado sus clases con normalidad Confiando en sus autoridades y actuando de manera responsable para preservar la salud Tenemos que ser muy responsables ya que nuestra universidad está siendo muy responsable con nosotros Así nosotros también debemos acatar esas medidas para así cuidarnos entre todos Sabemos que la salud es algo que debemos mantener no solo por nuestro bien sino también el bien de los demás Hemos instalado en todos los pabellones, ¿verdad? Esto es lavamanos Igualmente se está haciendo en las extensiones, tanto de Guaslala, Bonanza y también en Rosita De igual manera estamos teniendo estas medidas Todo nuestro personal ya está haciendo lo que se ha mandatado desde el protocolo institucional que tenemos como universidad Otra medida que hemos tomado es que no entren los taxis hasta acá por la cantidad de polvo que tenemos Para evitar eso es una de las medidas que tenemos con todo el personal estudiantil El recinto Las Minas y el Ministerio de Salud han coordinado esfuerzos para mantener informada a toda la comunidad universitaria De manera que las actividades académicas se desarrollen de forma racional y ordenada Otra de las medidas importantes que como universidad estamos coordinando con el MINSA todas las jornadas Como son las jornadas de fumigación en el recinto donde están los internos y las internas Porque es una área pues que tenemos que cuidarla mucho para proteger, ¿verdad? Los universitarios de Las Minas han mostrado seguridad respecto a su regreso a clases Pues han comprobado el compromiso de la universidad por el bienestar de ellos y de la comunidad Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI Desde que se decretó el primer caso positivo en el país La Huracán como toda institución de educación superior responsable y desde luego en el recinto Bilwi Se han tomado todas las medidas necesarias para prevenir y proteger a toda la comunidad universitaria Desde la desinfección de buses, el distanciamiento social y también la colocación de nuevos lavamanos Para mayor información veamos esta nota La comunidad universitaria de Huracán en su recinto de Bilwi se reintegró a la vida académica de forma segura y confiable Estamos implementando digamos la desinfección de los buses en cada uno de los recorridos Eso significa que estamos desinfectando los buses de tres a cuatro veces con cloro Estamos auxiliándonos con los estudiantes del movimiento estudiante, los que están liderando los grupos Y ellos son los que han estado participando en este proceso Las autoridades universitarias estuvieron capacitando a todo su personal y preparando las condiciones para recibir al estudiantado ¿Qué significa el distanciamiento social? Dentro de las aulas de clases nosotros hemos definido digamos espacios de un metro más o menos de distancia De tal manera que los estudiantes se encuentren distanciados y que puedan ellos normalmente recibir sus clases Esto significa también que estamos tratando digamos de establecer las medidas que están definidas por el Ministerio de Salud Digamos que están orientadas digamos desde el CNU para todas las universidades también Además de las medidas de seguridad implementadas en el recinto Bilwi Las autoridades confían en que sus estudiantes actuarán de forma responsable y solidaria Para proteger su salud y la de sus semejantes A todos los estudiantes, a todo el personal, estar sensible, estar consciente de que estas medidas Y todas las que nosotros consideremos comienzan con nuestra propia responsabilidad Seamos responsables de nuestra salud y de los que tenemos a nuestro alrededor Para las medidas nosotros tenemos que iniciarlas Y gracias a la universidad la verdad es excelente esa medida De que en cada uno de los lavamanos haya jabón y siempre esté el agua Lo bueno es que en esta universidad nos falte el agua Que ellos apliquen medidas preventivas desde su propia lógica de vida y de trabajo y de estudio Que ellos están desempeñándose aquí en el recinto Bilwi Pues separarnos a un metro de los asientos Otra de las medidas es que están poniendo agua con jabón en todo para que nosotros nos lavemos las manos Y también nos están diciendo que utilicemos bastante lo que es el alcohol gel Desde que el Ministerio de Salud alertó sobre el primer caso positivo por COVID-19 Huracán ha estado informando a sus estudiantes He visto también en la misma página de la Universidad de Facebook También en la misma página oficial de la Huracán que es Virtual Huracán Donde también hay notificaciones de cómo tenemos que nosotros tener las medidas La comunidad universitaria de Huracán Bilwi tiene experiencia en temas de prevención Por lo cual sus estudiantes son conscientes de que la respuesta está en sí mismos Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI ¿Sabías que la malaria es una enfermedad parasitaria? Que es transmitida por el zancudanófeles que provoca fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y la anemia Esta enfermedad afecta a toda la familia y nos puede llevar a la muerte Evitar la malaria es una responsabilidad de todas y todos Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Desde el Instituto de Comunicación Intercultural Divulgación Institucional del Recinto Bilwi Y el Canal Comunitario Intercultural Canal 5 Iniciamos con el segmento Extensión Comunitaria Intercultural Les contamos que las autoridades de Huracán le dieron la bienvenida al nuevo jefe del destacamento militar norte Veamos esta nota Autoridades de Huracán en el recinto Bilwi despidieron al coronel en Infantería Bayardo Nicolás Sánchez Quien fuera el jefe del destacamento militar norte del ejército de Nicaragua Además le dieron la bienvenida al nuevo jefe militar el teniente coronel Alberto Domínguez En esta reunión participaron por parte de la universidad el máster Yuri Zapata Huet, vicerector general de Huracán Y el doctor Enrique Cordón, vicerector del recinto Bilwi Donde expresaron que la Huracán y el ejército de Nicaragua Se han destacado por los lazos de hermandad y las buenas relaciones institucionales Estoy muy agradecido con todos por los recibimientos Y tengan seguro que trataremos siempre de tener estas relaciones armónicas que tiene el coronel Sánchez Con todos, porque el coronel Sánchez las tiene con todas las autoridades Y las fortaleciendo siempre Pero tengan seguro que así va a ser Estaré en contacto con ustedes Llamando, saludando O visitando Y voy a estar muy agradecido En ese sentido Y siempre repito también que Le agradezco también a la confianza de mi jefe El comandante jefe Para haberme designado para este cargo Que trataremos de hacer lo mejor posible Para no defraudar al mando Y al mando Y al soberano Y al soberano El pueblo Todos nosotros No defraudar a ninguno Eso va a ser así Dejano por seguro Sí, nosotros Lo acompañaremos Lo que nosotros podamos Lo que ustedes requieran Lo estaremos haciendo con mucho gusto Para Huracán al Día Les informó Neylin Calderón Continuamos con el segmento Extensión Comunitaria Intercultural En esta ocasión Nos trasladamos Hasta el recinto Bluefields Les contamos Como en esta semana Se celebró el Día Mundial de la Tierra Huracán a través del IREMADES Realizó un conversatorio titulado Conectándonos con la Madre Tierra Jocelyn Flores Nos cuenta más En el marco del Día Mundial De la Madre Tierra La Huracán En su recinto Bluefields Conmemoró este día Con un conversatorio titulado Conectándonos con la Madre Tierra Bueno, el día de hoy El 22 de abril A nivel internacional Se celebra el Día Mundial de la Tierra Este año Se está cumpliendo 50 años De que se conmemora Porque tal vez No es tanto celebración Como conmemoramos La lucha Que nosotros tenemos Para la protección Y conservación de la Tierra Entonces Desde 1970 En los diversos países Se viene dando esta lucha Este año Nosotros sabemos Pues la problemática Que tenemos a nivel global De la pandemia Del COVID-19 Entonces Se nos ha orientado A hacer acciones Más puntuales Acciones donde no se aglomere Tantas personas Entonces nosotros Como Universidad Huracán Tenemos una comisión De recinto De medio ambiente Entonces nosotros Decidimos Venir al centro De rehabilitación Para jóvenes Coprach A tener un día Así como de convivencia Para debatir Entre todos los integrantes De la comisión Del recinto Sobre las problemáticas Que tenemos Tanto a nivel internacional Nacional Y que nosotros Estamos haciendo Como Universidad Comunitaria Intercultural Para promover El cuido Y protección De la tierra En los diferentes Territorios Entonces para esto Estamos Todos los miembros De la comisión Acá Debatiendo Sobre diferentes Temáticas Enfocado Más que todo En la parte De protección De biodiversidad Y ver De que manera Nosotros cumplimos Con nuestro plan Que tenemos De recinto Que va enfocado A la vez Al cumplimiento De nuestra misión Y visión Que es el De fortalecer La autonomía De los pueblos Y siempre Con armonía A la madre tierra Bueno Para nosotros Es trascendental Este día Muy importante Nosotros sentimos Porque Tanto como para La universidad Como para el instituto Que el instituto De nosotros De recursos naturales Estamos promoviendo Acciones En los diferentes Territorios Sobre lo que es Protección De biodiversidad Estamos trabajando Directamente En el sur En lo que es La reserva Indio maíz Estamos trabajando En esa zona En la parte De concientización Se sacó hace poco En coordinación Con WCS Una campaña Del control De la pesca Con veneno Entonces Trabajamos también En la protección De lo que es El danto Y también De otras especies De biodiversidad En esta manera Nuestros estudiantes De la universidad Se están integrando En hacer investigaciones Porque si Tenemos Tanto que podemos hacer Y no tenemos información No contamos con información En la región De que tenemos Y como estamos Y que acciones Podemos hacer Entonces nosotros Por eso pensamos hoy Como comisión Reunirnos Porque hay que predicar Con ejemplos Quizás nosotros Estamos hablando tanto Pero Que tanto estamos haciendo Primero nosotros Como comisión Fortalecernos Nosotros mismos Para luego llegar Hacia otras personas Y Entonces Uno reflexiona ¿Qué acciones Puedo desarrollar Yo Como persona Entonces Para contribuir A ese cuido Y la conservación De la madre naturaleza Yo creo que una Es la que estamos haciendo El día de hoy Aquí Ya Y aportando Entonces Desde nuestros conocimientos Nuestra experiencia A ir identificando Esas acciones Que las podemos llevar Que no queden aquí En este espacio Sino que llevarlas A los diferentes espacios Y en este caso Creo que como comisión De medio ambiente Sería llevarlo Primero Al recinto ¿Ya? Con toda la comunidad Universitaria Entonces ¿Qué acción Podemos Implementar Contribuir Cada uno De los que formamos Parte De la comunidad Para la revista Huracán al día TV Jocelyn Flores Para finalizar Con la revista Huracán al día TV Les contamos Que en el recinto Nueva Guinea Se construyó Un cerco Perimetral De 68 metros Esto es para Brindarle Mayor seguridad A la comunidad Universitaria Judith Robleto Nos cuenta Con la participación De coordinaciones Y responsables De áreas Así como De estudiantado Principalmente De las carreras De ingeniería Civil Se realizó El acto De inauguración De 68 metros De cerca Perimetral Construida Con el esfuerzo De la comunidad Universitaria En el recinto De Nueva Guinea Estamos inaugurando 68 metros Del cerco Perimetral Del territorio Del campus De Huracán Nueva Guinea Es importante Mencionar Que este Logro Ha sido Por todo Un esfuerzo Conjunto De la Comunidad Universitaria Me refiero A que Es importante Resaltar Que el aporte De los estudiantes Para este Cerco Perimetral En un aporte Individual y colectivo De parte de ellos Consistió En 20.630 Córdoba El personal De la universidad Con todos Con todos Sus estamentos Dio un aporte De 36.157 Córdobas Con 66 Centavos Y el complemento De los fondos De desarrollo Del recinto Que fueron Equivalente A 70.712 Córdobas Con 34 Centavos La actividad Que se desarrolló Al aire libre Hizo remembranza De los esfuerzos Para ir mejorando La infraestructura De este recinto Universitario Y como el personal Y su estudiantado Ha sido fundamentales Tanto con sus aportes Económicos Como de trabajo Hoy inauguramos El esfuerzo De establecer El cerco Perimetral Donde hubo Participación De docentes Personales Administrativos Y estudiantes Esto Con el objetivo De establecer Garantías A la comunidad Universitaria Durante sus procesos De formación Y garantizar El resguardo Del equipamiento Tecnológico Informático Y de todos Aquellos insumos Que son útiles Para la enseñanza Comunitaria E intercultural Esto nos Hace Que Nos demuestra Que toda la comunidad Universitaria Junta En armonía Y trabajando Con un mismo propósito Para el envejecimiento Y el mejoramiento De nuestras instalaciones Es posible El cerco Perimetral Se ubica En la parte norte Del recinto Universitario Y se ve Como un primer esfuerzo Para la construcción De una cerca Que asegure Todo el perímetro De este campus Universitario Las infecciones De la malaria Se caracterizan Por los siguientes Síntomas Fiebre Escalofríos Dolor de cabezas Náuseas Y vómitos Otros síntomas Están asociadas A la sudoración Dolor abdominal Dolor en el pecho Y tos Recuerda Que la malaria Mata Y es deber De todos Y todas Erradicarla Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Desde el Instituto De Comunicación Intercultural Divulgación institucional Del Recinto Bilgui Y el Canal Comunitario Intercultural Canal 5 De esta manera Hemos llegado A la parte final De la revista Huracán Al Día TV Recuerden Vernos a través De el canal De YouTube De Huracán Búscanos como Huracán Nicaragua Si no te has suscrito Puedes hacerlo Y darle click En la campanita Para que recibas Notificaciones Cuando se suban Videos nuevos Además Venos En el canal De YouTube De Jessy Enrique Sotelo Y los viernes A las 5 de la tarde En el canal 22 Voz e Imagen De la Autonomía Los sábados A las 1 de la tarde En el canal 5 El canal Comunitario Intercultural De Huracán Y también Los lunes A las 7 de la noche En Reprise Puedes vernos A través del canal 3 Telebonanza Y vernos En el canal 17 Y canal 28 Los domingo A la 1 de la tarde Gracias a cada una De las personas Que nos ven Cada fin de semana ¡Suscríbete al canal!